¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Pero mira cómo está! Se trata de que salga. Tiene del aire. ¡Asco de tía! ¡Mírala, por favor! ¡No! ¡Me llaman Cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Cerdita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Cerdita! ¡Cerdita! Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Joder, Dios mío! ¿Qué habías hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¿Qué has hecho, Cerdy? ¡Cerdita! ¡Cerdita! Adiós. Amén. 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 Bye au. Amén. Amén. Héra cómo estás eleando.